Bueno, nosotros recién acabamos de llegar, vamos a colaborar en la medida que el personal que esté a cargo de la requisa y verificar todo lo que es tribunales, nos solicite. Por el momento estamos en forma preventiva y apresto ante cualquier necesidad acá. ¿Qué se conoce? ¿Qué hay? Desconocemos, nosotros solamente vinimos y nos pusimos a disposición para cualquier necesidad que tengan y bueno, ya nos darán las órdenes que tengamos que cumplir. ¿De la posibilidad de que haya explosivos dentro del Palacio de Tribuna? Nosotros nos dijeron ante un llamado que ha habido eso, pero eso lo van a investigar y son ellos los encargados, el personal explosivo de la departamental será el que trabajará en esto. ¿Una dotación de bomberos trabaja? Por el momento hemos venido a una dotación con un equipo para incendios estructurales.